Disfunción cognitiva, el Alzheimer de los perros. La demencia senil en humanos se define como un síndrome caracterizado clínicamente por la pérdida de la capacidad intelectual. Es una afección neurodegenerativa y se ha identificado un síndrome semejante en perros. La medicina veterinaria y actualmente la psiquiatría ha desarrollado el concepto de síndrome de disfunción cognitiva. A otro perro con ese hueso. El mundo está de cabeza, el limón más caro que nunca. Vladimir invade Ucrania y nuestro viejito dice que ya no puede más. Y ya que hablamos de viejitos, Omar Durán nos habla sobre el Alzheimer de los perros. Para oreja y aprende a cuidar a tu mejor amigo. Comenzamos. Antes de empezar, deseo y hago votos porque la crisis, o mejor dicho la guerra que ya se desató por la posesión de territorio y sus recursos en Ucrania tenga una pronta resolución. Por si fuera poco, estos hechos no facilitarán la recuperación económica mundial causada por la crisis sanitaria y desde luego la pérdida de vidas y el sufrimiento y demás secuelas que se viven durante y después de una guerra la cual no beneficia a nadie. Un abrazo a los compatriotas mexicanos que están en esa zona de conflicto y desde luego mi solidaridad a todos los habitantes de la región. No queda más que esperar a que esta situación llegue a su fin lo más pronto posible. Y como decía mi abuelo, en todo lado se cuecen habas. Y también hago votos porque en mi México podamos alcanzar la paz y la autoridad haga su trabajo y reduzca la violencia e inseguridad que garantice la libertad de expresión, la salud y haga del bienestar para sus ciudadanos una realidad y no solo un discurso vacío. Bueno, después de este lapsus y si sigues aquí te lo agradezco. Vamos a lo nuestro, vamos con nuestros perros. Como lo platiqué en el capítulo anterior, los perros no viven tantos años en comparación de los humanos. Sin embargo, su proceso de envejecimiento es muy similar al nuestro, solo que a un ritmo diferente según el tamaño y los años cronológicos de vida. Al llegar a su etapa senil, el perro experimenta deterioros físicos en distintos niveles y desde luego que incluyen el deterioro cerebral que definitivamente influye y deriva en cambios de comportamiento mismos que pueden llegar a un nivel en que se puede presentar esta demencia o disfunción cognitiva. Se estima que alrededor de un 20% de los perros geriátricos lo llegan a desarrollar. Esta condición médica se caracteriza por alteraciones sensoriales y perceptivas cronobiológicas conductuales del ánimo, la alerta mental y cognitiva siempre de comienzo geriátrico que no son atribuibles exclusivamente al deterioro sensorial o motor ni explicadas por patologías físicas o comportamentales primarias. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínate que tu perro ya no es capaz de reconocerte cuando llegas a casa o la propia casa cuando le llamas o cuando te acercas para acariciarlo. Lamentablemente afrontar la vejez y el deterioro neuronal al que todos llegaremos en algún momento de nuestra vida es una realidad que debemos considerar. Negarlo o ignorarlo no significa que no pasará. El síndrome de disfunción cognitiva es un trastorno degenerativo propio de perros de edad avanzada y caracterizado por una disfunción cognitiva gradual que resulta en la degeneración irreversible del cerebro más allá del envejecimiento normal, incluidos los cambios en el metabolismo cerebral de la glucosa. Este proceso degenerativo puede durar entre 18 y 24 meses o incluso en algunos casos más. El deterioro cognitivo asociado al envejecimiento es complejo y no lineal. Así, en algunos perros que demuestran un equilibrio cognitivo con la edad, otros presentan disfunciones leves y algunos más exhiben severas alteraciones de la función cognitiva comparables únicamente a la demencia senil en humanos. Además de los cambios conductuales observados tanto en personas como en perros, se han observado trastornos en la actividad espontánea y la capacidad de exploración. El estrés oxidativo tiene un papel preponderante en la neuropatología de este síndrome. Las enzimas antioxidantes disminuyen de manera significativa en perros de edad avanzada, lo que aumenta la fragilidad de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos para ser degradados. También se observan alteraciones en la neurotransmisión cerebral tanto en el sistema dopaminérgico como en el sistema colinérgico. Su causa básica podemos decir simplemente que es la edad. Pero en el proceso de envejecimiento se presentan ciertas condiciones biológicas que son las siguientes. Acumulación de una proteína llamada B-amiloide que tiene propiedades neurotóxicas que afectan la función de las neuronas del perro. A más cantidad de esta proteína, mayor severidad de los síntomas de la demencia senilcanina. También está el aumento de los radicales libres que producen un daño oxidativo que provoca la muerte de neuronas. El cambio de la expresión en algunos genes, la disminución del riesgo sanguíneo son las características de este padecimiento. En los casos severos en animales seniles se han encontrado las mismas lesiones neuropatológicas que en personas con demencia senil. En los pacientes, los signos propios del deterioro funcional de la corteza prefrontal incluyen actividades de sustitución, es decir, por ejemplo, caminado estereotipado y déficit de autocontroles. El compromiso en la región temporal se manifiesta por hipoacusia y vocalización excesiva y al afectarse el área parietal se observa desorientación y pérdida de visión. ¿Has visto perros viejos que de repente le ladran a la pared o a la nada excesivamente y sin aparente motivo? Mi abuela decía que los perros veían fantasmas cuando ladraban así. Pero bueno, en realidad en el caso de los perros viejos puede ser simplemente que haya padecido de disfunción cognitiva y no lo sabíamos. ¿Qué pasa en el cerebro del perro con la disfunción cognitiva? Bueno, en primer lugar se presenta una reducción de la masa cerebral, se encoge el cerebro. Aumento de la profundidad de los surcos en el cerebro, es decir, como que se va secando y se van acentuando más las grietitas y las arrugas que hay en la masa encefálica. El agrandamiento de los ventrículos laterales, fibrosis meningia, reducción del número de neuronas corticales, principalmente eso es lo que pasa. ¿De manera conductual? Ok, bueno, el perro va a presentar una alteración de la interacción social e incluso agresividad a sus propietarios en algunos casos. El perro ya no se comporta como antes con las personas ni con el resto de perros u otros animales presentes en el entorno o en el núcleo familiar. Hay perros que incluso llegan a desconocer a sus propios humanos o mostrarse agresivos con ellos. En algunos casos, el mismo perro disminuye el interés por las caricias y el contacto cercano con los demás, es decir, se aíslan. Los perros prefieren estar solos en un rincón donde se sienten no solo más cómodos, sino más seguros. Reducen significativamente su interacción y juego con otros perros. Saludan con menos énfasis que antes, entre otras cosas. En el otro extremo están los perros que pueden desarrollar dependencia excesiva hacia sus propietarios cuando antes no lo habían mostrado. En otros casos, si hay otros perros en casa, les rehuyen y se refugian cerca y demandan más atención de parte de sus humanos. La desorientación. Bueno, algunos perros que padecen este tipo de Alzheimer canino se comportan como si estuvieran desorientados y deambulan por entornos conocidos antes, como si se sintieran perdidos. Incluso pueden intentar entrar por el lado de la puerta equivocado, chocar con objetos presentes en su camino sin poder esquivarlos o quedar separados delante de ellos. Otra de las formas en que se manifiesta esta enfermedad es la pérdida de capacidades cognitivas. Además, muchos de los afectados por el síndrome de disfunción cognitiva canina dejan de responder a órdenes o señales que antes conocían perfectamente, pérdida de memoria y su capacidad de aprendizaje. Aún así, es necesario seguir ofreciéndoles actividades cognitivas estimulantes, precisamente para frenar ese deterioro cerebral. Así como a nosotros se nos pide que hagamos rompecabezas, sopas de letras, etc. Otro tipo de ejercicios, los perros también necesitan algo que les permita seguir activando su cerebro. Las alteraciones de los ciclos de sueño y de vigilia también es una afectación. Es frecuente que estos perros no duerman igual que lo hacían antes, ahora lo harán más, siguiendo patrones de sueño más estables. Puede pasar incluso que duerman durante todo el día, aunque en la noche y madrugada se mantengan más despiertos. Hay también una pérdida de hábitos higiénicos. Este es un síntoma característico del Alzheimer en perros. Se trata de la pérdida de hábitos a la hora de orinar o defecar. Perros que siempre hicieron sus necesidades en la calle o en un lugar concreto de la casa o el jardín, empiezan a hacer písica en otros lugares. Que ojo, a la parte, esto es un tema comportamental. La incontinencia es una cuestión fisiológica. Bueno, en algunas ocasiones se juntan ambos motivos y es lo que tenemos en el caso de nuestros perritos viejos. La disminución de la actividad también es notorio. La inquietud por explorar cosas o entornos nuevos y respuesta a estímulos se vuelven más pasivas. El perro ya no muestra interés tanto en el entorno o en jugar. Ahora, más bien en algunos perros puede aparecer ansiedad o inquietud que puede manifestarse de diversas formas. Algunos perros descansan menos, muestran ansiedad al quedarse solos en casa, están más irritables, ladran de más, desarrollan conductas estereotipadas, comien a sanacerles trozos en casa que antes no hacían, etc. El diagnóstico. Ok, el diagnóstico de la disfunción cognitiva se considera excluyente. ¿Esto qué significa? Bueno, dejarte explico. Los síntomas que acabamos de describir son característicos del Alzheimer en perros, pero no exclusivos de esta enfermedad. Eso quiere decir que todos esos cambios de comportamiento también pueden deberse a otras causas no relacionadas con el deterioro neuronal, precisamente. Por ejemplo, un perro anciano que de repente muestra agresividad a sus propietarios puede ser simplemente que tenga un problema físico que le causa dolor. Por ejemplo, artritis, por ejemplo, y ello le haga estar más irritable que de costumbre o bien utilice la agresividad para evitar que lo toquen donde le duele. No tiene por qué ser un perro que padezca síndrome de disfunción cognitiva. ¿Hay tratamiento? En realidad, el tratamiento para el síndrome de disfunción cognitiva en perros siempre es paliativo y nunca curativo, ya que no hay una solución. Al día de hoy, al menos así es. Sin embargo, es fundamental estar atentos a los síntomas de la enfermedad, ya que cuanto antes se inicia el tratamiento, mejores son los resultados y mayor calidad de vida se le puede ofrecer a nuestro peludo. No tiene solución, ya lo sabemos, pero sí tenemos formas y mecanismos para ralentizar su avance y mejorar mucho su calidad de vida. El tratamiento, como ya lo dije, es paliativo y se basa en cuestiones como las siguientes. Modificación del ambiente. Se recomienda mantener una rutina diaria estable en todas las actividades que giran en torno al perro. El objetivo es hacer del ambiente todo lo predecible posible, porque eso genera menos nivel de estrés en el animal. Si el perro sabe siempre qué va a pasar, dónde va, a dónde va a estar, etcétera, con quién, se sentirá más tranquilo y estable. Debemos evitar los cambios bruscos en todos los sentidos. Además, hay que tener presente que los perros ancianos tienen sus capacidades sensoriales mermadas, ven menos, oyen menos, etcétera. De manera que otra de las recomendaciones básicas es modificar el ambiente familiar para hacerlo apto para el perro geriátrico. Intenta no dejar objetos en zonas de paso, facilítale un lugar agradable y de fácil acceso a dónde dormir, cosas por el estilo. Pero algo muy importante, no lo aísles, no lo eches al patio y con mueble viejo o una bolsa de basura. No lo abandones en un rincón de tu casa, es tu perro. Si bien, por su seguridad y comodidad, en algún momento deberemos restringirle acceso a determinadas áreas de la casa sin tu supervisión, o como ya se dijo, el perro probablemente prefiera aislarse para dormir la mayor parte del tiempo, eso no significa que no necesite de tu atención, cuidado y cariño. Hay algo bien importante que debemos mantener, como ya lo dije, la estimulación cognitiva. Los perros ancianos son abuelos caninos a los que hay que estimular para evitar que caigan en la inactividad y pierdan el interés por el medio. Es bueno proveerles de juegos de olfato, por ejemplo, hacerles buscar premios escondidos, ofrecerles juguetes interactivos, rellenos de comida, etc. Todo lo que mantenga su cerebro activo ayudará a frenar la degeneración neuronal. También son recomendables los paseos cortos, pero frecuentes, en los que el animal pueda interactuar con los estímulos del ambiente. Debemos generar un ambiente enriquecido con olores, actividades, sonidos que estimulen su sistema nervioso. Algo que nos puede ayudar mucho son juguetes olfativos con comida escondida o periodos de juego cortos con recompensas fáciles de conseguir. Que los perros pierdan sus capacidades sensoriales o las disminuyan no significa que las pierdan del todo. Juega con él como lo hacemos con los niños, dejándoles ganar para incrementar su autoconfianza. Hazles más fácil de las cosas. Por ejemplo, hazlo perseguir una pelota a juguete favorito sujetándolo con una cuerda delgada a la altura de su vista para que lo pueda ver y lo tenga cerca de su nariz para orfatearlo. Pásala así cerca e incítalo a seguirla. Deja que de algunos pasos que trote, que camine y que lo tome con su hocico. Verás cómo se emociona por haber atrapado su juguete como cuando era cachorro. Dentro de lo posible, hazlo pasar por algún espacio pequeño, algún obstáculo o alguna pequeña escalera. Estimula su percepción sensorial caminando en diversas superficies. Pasto, arena, grava, pavimento, pequeñas pendientes, escalones. Una gran opción si puedes meterlo a una alberca es genial. Que pueda nadar contigo siempre, contigo a su lado, ayudándolo. Esto es muy importante y es muy gratificante para el perro, ya que la presión sobre sus articulaciones se reduce mucho estando nadando en el agua. Y es algo que la mayoría de los perros geriátricos disfrutan mucho. Ahora, en cuanto a la conducta. Debemos disminuir cualquier factor que genere ansiedad y estrés, ya que estos agravan el problema. Para ello podemos ayudarnos de feromonas como por ejemplo el adaptil. Y podemos con esto intentar evitar agentes estresantes, también como visitas extrañas o cambios de residencia. Minimizar la ansiedad por separación, etc. Evita castigarlo, entiéndelo, ya está viejito, necesita cuidados. Puede que muchos de los cambios de comportamiento asociados a esta enfermedad en perros no resulten incómodos, desagradables o problemáticos. Aún así hay que procurar ser muy comprensivos y no regañar o castigar al perro. Porque ello le generará más ansiedad y podrá empeorar su problema. En cuanto a la alimentación, esto es un tema muy importante. Ya que fundamentalmente en aquellos casos en que se detecta precozmente, se puede intervenir a nivel nutricional mediante alimentos que aportan antioxidantes y protectores de las membranas celulares. La disminución de la aportación calórica y el uso de sustancias antioxidantes que mitigan el cerebro de los radicales libres ha demostrado una alta eficacia. En la mayoría nos da una mejor esperanza de vida y evolución de esta enfermedad. Esto lo podemos conseguir mediante alimentos específicos para perros con síndrome de disfunción cognitiva o mediante complementos alimentarios con efecto neuroprotector. Consulta siempre a tu médico veterinario antes de hacer algún cambio en la dieta de tu perro. Otra opción es el tratamiento con psicofármacos. Esto el veterinario es el único indicado para determinar la conveniencia o necesidad y prescribir un tratamiento con determinados fármacos que pueden ayudar a frenar la oxidación y el proceso de envejecimiento neuronal. La terapia farmacológica se enfoca a aumentar el aporte de oxígeno a nivel cerebral mediante fármacos que generan vasodilatación y mejoran el flujo de sangre al cerebro. En cualquier caso, el objetivo final es mejorar la calidad de vida de tu perro y mitigar los efectos de esta degeneración. La recomendación es una sola. Ante cualquier síntoma de los mencionados, te recomiendo que acudas a tu veterinario lo antes posible para intentar realizar un diagnóstico lo más temprano y acertado posible. Las visitas periódicas al veterinario para chequeos generales ayudan a detectar este posible trastorno de la manera más eficiente. Lo reitero, la información que aquí expongo es de carácter informativo. Con estos contenidos no se suple en ningún momento la atención veterinaria. Sin duda, presenciar el deterioro de la salud y capacidades de tu mejor amigo no es cosa fácil. Al igual que en el caso de los pacientes humanos con Alzheimer, es un proceso triste, difícil y muy frustrante. Cada día podría traer dificultades diferentes. Aprender acerca de esta condición puede ayudarnos a entender y enfrentar estas dificultades, donde lamentablemente no podemos hacer nada más que acompañar a nuestro viejito peludo hasta su irremediable final. Como lo dije en el primer episodio de esta tercera temporada, hablar bonito o romantizar los aspectos duros de la vida no significa que no pasen. Se deben abordar las cosas como son, de manera previa, para tomar conciencia de todos y cada uno de estos aspectos duros y difíciles para prepararnos. Lamentablemente cuando decidimos abrirle la puerta de nuestro hogar y nuestra vida a un perro, solo pensamos en lo bonito, en ese lindo cachorro o ese perro joven o adulto que merece un hogar y una familia que lo cuide. Pero no tomamos en cuenta que en algún momento habremos no solo de despedirnos de él, sino también habremos de quererlo y cuidarlo todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Darle una vida digna y de bienestar a tu perro es una responsabilidad, un privilegio y un honor. ¿Crees poder hacerlo? Yo soy Omar Durán y esto fue A Otro Perro con Ese Hueso. Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darnos like y compartir los episodios de A Otro Perro con Ese Hueso. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast más importantes, así como en Facebook. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.